El semisextil de hoy entre el sol en Géminis y Urano en Tauro te ofrece, Libra, la oportunidad de combinar la armonía con la innovación en tus interacciones. Este aspecto sutil pero influyente te impulsa a repensar tu enfoque de las relaciones y las posesiones. Explora formas creativas de mejorar tu entorno o de relacionarte con tu comunidad. Es posible que descubras que los métodos nuevos y poco convencionales de conectar con los demás no solo refrescan tu vida social, sino que también aportan inspiración para tus proyectos personales y profesionales. Deja que la curiosidad guíe tus interacciones hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!